Oigan, he visto un montón los pepinillos con chamoy, pero no los consigo y la verdad están como súper caros en Mercado Libre y no sé qué tanto, así que los voy a preparar o voy a intentar hacer unos pepinillos con chamoy. Yo siento que para que le penetre más todo el menjurje, los vamos a pelar un poco. Necesitamos servir todos nuestros ingredientes, así que vas a necesitar una hoja. Ahora voy a ocupar vinagre, pero de manzana, pero igual puede ser blanco. Media taza de vinagre de manzana, media taza de chamoy. ¿Vas a ocupar el chamoy de tu preferencia? ¿Será mucho? No, no es mucho. No, bueno ya. Media taza de agua, pues agua. Más o menos una cucharada normal de sal. Pues al tanto, ahora sale la pimienta y le van probando. Van a poner también endulzante al gusto, pueden ocupar miel de abeja, azúcar, lo que ustedes quieran. Ahí le van midiendo cuánto de dulce, algo de chilito en polvo. Yo tengo este que es como chile de árbol seco. Le voy a poner, este es muy bravo, entonces yo le voy a poner como media cucharada. El jugo de unos 4 o 5 limones y vamos a hervir esto. Voy a agregar otra media taza de chamoy para que tenga más saborcito. Esto ya está listo, creo. Recuerden que esto no es un tutorial. Bueno, si sale bien, sí es un tutorial, pero ya vamos a ir poniendo en un frasco de vidrio. Esto está muy caliente, no quiero que se me vaya a romper el frasco. Yo creo que nos esperamos unos 10 minutitos. Se ve bien, se ve bien. Voy a dejar que se enfríe un poco, lo vamos a tapar y lo voy a dejar en el refrigerador. Volvemos en 5 días.